hola amigos bienvenidos miren les traigo una sorpresa había presentado coronas navideñas pero no solamente para navidad sino para todo por ejemplo ahorita para el día de san valentín hacer estas hermosas flores decorar nuestros lugares donde estamos nuestra casa nuestros espacios favoritos nuestras entradas de la casa bueno pues quedaría hermoso miren qué bonitas están yo les he estado trayendo flores parece que no les han gustado mucho pero busquen las para hacer estas bellísimas coronas miren qué bonitas están pronto les traeré un tutorial de una de ellas que voy a ir haciendo pero antes les voy a explicar miren por ejemplo esta es como así sí como que le hicieron así con con ramas y nada más la decoraron pero ésta por ejemplo es de al parecer es de unicel y entonces bueno tiene un poco más de trabajo porque ya es más gruesa miren ésta también es inicial un poco más delgada miren qué bonita está podemos decorar cualquier cosa cómo se hace miren hacemos todo en un punto en un punto o medio punto más bien vamos cambiando de colores y así lo queremos y luego ponemos las flores yo les pongo hasta después de que éste ya la puse ya la cocí y entonces voy poniendo las ya sea cocidas o con alfileres un saludo muy grande hasta luego